Como dicen llamadas, mientras sean peras o sean manzanas, hay que brindar con bujanas. Todos decimos salud. Arriba Centroamérica, Lima, San Salvador, Honduras, Costa Rica, Costa Rica y todo México. Voy a hacer una rima. Mientras sean peras o sean manzanas, hay que brindar con bujanas. Sea verdad o sea mentira, hay que brindar con tequila, compadre. Ya sé, ese verso les voy a dar a hacer un corredido. Y por olvidar la tristeza hay que tomar cerveza. ¡Salud! Y el que no tome vino entonces, ¿para qué vino? ¡Salud, Rosa! Por esa vida que traemos a toda madre. ¡Salud! Que el alcohol mata a todas las imperfecciones, dicen. Pues hay que curarnos más. Le faltó poquito que hoy. Nos traía un flujo encabronado. La semana pasada andamos en Miami. Decía yo, me fue en la pucuya, me pegó el coronavirus inventado. Neta, querido, no pude dormir durante dos noches. Traía una cosa en la garganta. Estaba ahí, nomás, sufriendo, pensando. Que voy a la licor de la esquina y me compro un tequila. ¡No te voy a dar yo! ¡Te juistes! Y aquí andamos a todas las madres, gracias a Dios. ¡Salud! Por si todavía no queda, por si todavía queda algo de ese. Mi compadre Che, el hombre de la batería, también quiere brindar con la vida y con ustedes. Mi compadre Che, el hombre de la acordeón, hizo hoy... ¡Salud! Hizo algo bien chingón hoy. El piloto de la vida le gustó su tejana y se le regaló el viejo. La mía le la vieron porque la cae ya me escuchen. Compadre, de la verdad te es buena. ¡Saludiste, compadre! A ti que te gusta regalar las tejanas. Ahora sí. Con permiso, ya nos vamos. ¡Dice! ¡Volito el del de las madres y el álago de su rancho! ¡Isla enzampada es un hombre, también compadre del Chapo! ¡Bájamela un poquito mi voz viejón! ¡Para que la ya se la acordeón no nos cumple! ¡Gracias! ¡Ten que ver el mochi y finalón, compadre! ¡También compadre del Chapo! ¡Aunque el hombre no esté en casa, sus palabras se respetan! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Los amigos chesos viejos, el mero pasajal del Chihuahua, el viejo, el perinista de Juárez de Cinturón. ¡Salud! ¡Gracias! Esta primera una botana o una cerveza para brindar colmices. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Un saludo a la palosa de mi chapati palisco también salís! ¡Gracias! ¡Sacatecas y a Nova! ¡Dia, de tablets de Buenos Aires! ¡Gracias!